Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana más tarde me viva El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron cual dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que el destino fatal me sigue y me guía Y encamina mi senta donde haya el dolor Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo a la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque juzgada Aunque jures mil veces que me hagan querer ¿Para qué? ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno más lejos Yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor